Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡ Premierita! ¡Bien! ¡Buena Dani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena Dani! ¡Bien! ¡Un tiro! ¡Qué termina cabrón! ¡Bien! ¿Estás ganado? Dale, dale, dale Estamos jugando, dale No puede entrar, Alicón No puede entrar, Alicón No lo pague 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 Venga, venga Venga Cabeza Adelante Lúñez Mira Saca, señor Vamos Ganaste Al otro lado Lleganaste 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 Sigualo, sigualo 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 Vivo medio Vivo Sí Llegan Llegan Buenas 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 Lleganaste Dilegan 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 Dilegan